Bienvenidos a los titulares del Nuevo País, les saluda Raiza Vargas. En medio de la polémica generada por la separación de los niños inmigrantes de sus padres al traspasar la frontera, la primera dama de los Estados Unidos decidió constatar la situación y viajó a un albergue en Texas. En España la manada anda suelta, luego que la audiencia provincial de Navarra dejó en libertad bajo medidas cautelares y el pago de 6.000 euros cada uno a los cinco hombres condenados a nueve años por el delito de abuso sexual contra una joven en Madrid. En Italia el ministro Mateo Salvini dijo que ningún inmigrante pisará suelo italiano al referirse justamente a una organización alemana que rescató 400 inmigrantes al frente de Libia. En España también la inversión extranjera tuvo un desplome del 62% en Cataluña, mientras que en Madrid se incrementó en un 81% en el primer trimestre del 2018 en comparación con el 2017. Esto según los datos que maneja el registro de inversiones exteriores del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Luego de sostener un encuentro con José Luis Rodríguez Zapatero, el parlamentario Timoteo Zambrano anunció que en las próximas horas se realizará la liberación de un nuevo grupo de presos políticos. Perú quedó eliminado del Mundial Rusia 2018 luego que Francia le ganó 1 a 0. Argentina también peligra después que Croacia anotó tres goles, mientras que Dinamarca y Australia quedaron 1 a 1. La revista Antime viralizó su nueva portada al compartirla en las redes sociales, pues encierra en dos figuras la tragedia de miles de familias que pasan ilegalmente la frontera. Se observa al presidente de los Estados Unidos y a una niña que recientemente lloraba desconsolada al ser separada de sus padres. Estas y otras informaciones las pueden visitar en nuestro portal elnuopais.net. Recuerde también suscribirse en nuestro canal de YouTube El Nuevo País y Z. Les habló Raisa Vargas.